Bueno, hola a todos, soy Barry de Norcustom, deciros que vamos a ver ahora un pequeño vídeo sobre las escopetas Belitis de Secutor y bueno, deciros que tengo que hacer así el vídeo ya que hacía un viento horroroso, grabamos con una cámara que no era la habitual, entonces bueno, pues voy a intentar salvar el vídeo de esta manera ya que no tenemos ahora mismo ninguna escopeta para poder hacer el vídeo y bueno, de esta manera la gente del Patreon ya lo vio tal cual sin este audio que estoy añadiendo yo ahora, sino que vieron en el vídeo lo que dijimos en el vídeo directamente, pero con un sonido francamente malo, entonces al fin de cuentas vídeos tenéis 50.000 sobre jazz de diferentes tipos y yo creo que lo que realmente queréis saber es mi opinión sobre las escopetas, como podéis ver ahora mismo estoy enseñando la escopeta larga que ronda los 200 y muchos euros y bueno, pues nos trae unos cartuchos, el portacartuchos, el RIS completo, el pistolete que sepáis que es de AEG y luego nos trae la culata en este caso, bueno la culata tipo M4 y la carga de gas tipo tipo Angry Gun, ¿vale? Sin embargo debajo pues podemos ver una 870 de Tokyo Marui que es totalmente desnuda, ¿no? Simplemente la escopeta. Así deciros que el tubo de la parte de debajo del cañón, ese tubo es un añadido que también no lo lleva la 870 táctica del Tokyo Marui y por lo demás, bueno, como podemos ver queda muy bonita, queda muy bonita con todos los accesorios puestos, ¿no? A ver, realmente este día nosotros llevamos la 870 de Marui, llevamos la Belitis y llevamos la Breachers, ¿no? para hacer realmente las comprobaciones de las escopetas Belitis. En este caso, a nosotros nos han dicho que, bueno, pues la escopeta en sí es una buena escopeta, ¿no? Y, bueno, pues nos han querido vender ciertas cosas que yo considero que no han estado bien. Entonces, lo primero que os voy a decir es que la escopeta, la más económica son ciento y muchos euros y la más cara son doscientos y algo euros, ¿no? Doscientos cincuenta o una cosa así y ciento ochenta, la otra si no recuerdo mal. Yo creo, sinceramente, que son escopetas para gente que pase de muelle a gas sin haber utilizado nunca jamás una escopeta de, en este caso, de Toko Marui de gas, ¿vale? O sea, si tú nunca has utilizado una escopeta de Toko Marui, la escopeta en sí, la Ability, te va a gustar. O sea, el acabado te va a gustar, el amartillado está muy chulo, como podéis ver, la ventana funciona muy bien. Si le damos una vez, pues se abre, si la pulsamos muy fuerte, nos tira el cartucho. O sea, podemos hacerlo en dos pasos o en un solo paso. Que sepáis que, como vais a ver ahora, los cartuchos originales entran bien, sin embargo, esos decimas se cuelan. Entonces, si lo ponemos al revés, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, pues se te va a caer el cartucho. Eso creo que, bueno, pues es un errorcillo, pero simplemente es muy sencillo de solucionar, vamos. El guardamanos, en este caso, tiene un acabado que me gustó. Tiene un acabado bastante bueno. El de Toko Marui es muy plasticazo, ¿vale? Pero, sinceramente, los acabados exteriores de la réplica, el de Toko Marui es muy, 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 muy bueno. Y eso, superior al de la ability, ¿no? Sin embargo, el acabado del guardamanos, ya os digo, sí que me pareció que estaba bastante bien, en este caso, el del executor, ¿vale? A ver, nos han ido diciendo de todo en este tiempo, ¿no? Ya he visto 200.000 vídeos. Bueno, que sepáis que esa bolita que se veía de arriba sería la guía a la hora de apuntar con la réplica. Se puede mirar incluso por debajo del raíl, que en este caso, ya os digo, como la cámara, pues no era la adecuada, pues no lo vais a ver, pero bueno, si quitamos el raíl, pues tenemos una guía de tiro, pero realmente la escopeta, como mola es, como está vestida, ¿no? Sí que es cierto que si nosotros compramos la Toko Marui y la queremos dejar como esta, pues nos vamos a ir a 700 pavos, por lo menos. La piecita famosa, esta de 3 y 6 tiros, a mí me funcionó bien, pero sí que es cierto que la vi debilucha, ¿vale? Sí que es cierto que yo, cuando hicimos el cambio de 3 bolas a 6 bolas y tal, sí que la vi un poco frágil, ¿no? No la martilléis jamás, de los jamás es como está haciendo la gente a lo pajillero, porque os la vais a cargar, pero tanto esta como la Asmarui, ¿vale? O sea, no lo hagáis en ninguno de los modelos. Queda muy impresionante, queda muy chulo, pero jodemos el varillaje y la liamos, ¿vale? Una cosa muy fea que tiene la réplica exteriormente, que ahora mismo lo estaba explicando, es que los tornillos exteriores son tornillos de estrella. Entonces, cualquier cosa que damos exterior, que no tenga un tornillo, pues, de Thor o Allen, que simplemente lleva un tornillo de estrella, pues baja bastante la calidad, ¿vale? Nosotros, vosotros, tornillos de estrella no vais a ver en un Mercedes, por ejemplo, ¿vale? Así a ojo, ¿no? Miramos, coño, tornillo de estrella. No, nos vamos a encontrar tornillería en condiciones. Entonces, bueno, es un detallito sin más, pero yo sí que lo vi y sí que me quedé un poco así, pero bueno, es una cosa que da. Bueno, como podéis ver, tiene el enganche de la culata que lo podemos poner en los dos lados, que eso ya lo habéis visto también en cualquiera de los vídeos que podéis ver en internet. Y yo sinceramente creo que el error, el fallo, lo que se está quejando todo el mundo de estas escopetas no es de la escopeta, ¿vale? O sea, porque yo no considero que la escopeta sea mala. Yo considero que lo que han hecho muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal, ha sido su manera de distribución y su manera de vender el producto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se ha dicho, que se ha dicho y que podéis ver en cualquier lado, es que llegan igual que una Toko Marui. Otra cosa que se ha dicho es que el acabado exterior es mejor que Toko Marui. Otra cosa que se ha dicho es que es un sistema mejorado al de Toko Marui. Otra cosa que se ha dicho ha sido, pues, que llegan a tantos metros, bueno, lo que se ha dicho antes, básicamente. Ah, y bueno, y que por supostísimo que el tubo de la culata, de la réplica y tal, que la carga de gas que tiene, que es tipo Angrigan, es mejor que la de Angrigan, ¿no? Se ha dicho todas estas cosas y, sinceramente, ninguna, ninguna de esas cosas es cierta, ¿vale? O sea, es una escopeta para tirar a 25-30 metros a 3 bolas, a 6 bolas llegarás a los 18 metros aproximadamente. Es una escopeta que el acabado no es mejor que el de Toko Marui. Es una escopeta que la carga de gas tipo Angrigan no es mejor que la de Angrigan, ya que la de Angrigan vale 200 y pico pavos y eso no lo vale la escopeta. Entonces, pues, no. Simplemente el acabado, el mecanizado que lleva el tubo de la culata, ¿no? Nos va a venir con una goma en la caja. Esa goma que sepáis que... Una junta, es una junta tórica, ¿vale? Esa junta ya moquea, ¿no? Porque tú ves ahí, dices, ¿no? Esto es un repuesto. Es un repuesto... Es un repuesto. A ver... La escopeta hay que meterla con un gas 134 de entrada para que lubrique y selle posibles fugas y asiente lo que es el sistema. Y después ya podemos utilizar gas 144. Pero no debemos utilizar gas superior a 144 ya que antes o después nos la vamos a cargar, ¿vale? Entonces, como os decía antes, considero que el error garrafal ha estado en eso. O sea, en coger, guardar un producto hasta el último momento, poner unas fotos muy chulas, todo muy guay, y todo super pro. Es la mejor escopeta del mundo y todo el rollo. No se la han dejado a ningún youtuber, no se la han dejado a ninguna tienda, no se la han dejado a nadie. Entonces ha habido una precompra muy grande de un producto que todavía no se había visto. Y yo eso no se lo recomiendo a nadie. O sea, ya sabéis que yo soy un fliki de videojuegos, de películas, de todo este rollo. Y yo, allá atrás, me llevo muchas hostias. Es más, en el canal, cuando empezó el canal, empezó con, haciendo un boxing, que lo podéis ver, incluso que algún vídeo todavía tengo ahí, haciendo un boxing de ediciones de coleccionista en la que tú te esperabas una edición de coleccionista brutal, que igual valía 150, 200, 300 euros, la comprabas, la abrías y aquí era una mierda, ¿no? Entonces, aquí el error ha estado en eso. Si esta escopeta me la llegan a dar a mí, a otro canal, al otro, al otro, a quien sea, da igual, revista, la Virgen Bendita, y no dicen nada. Es decir, a mí me llaman y me dicen, oye, Barry, mira, te vamos a mandar una escopeta, o cuatro, o las que sean, para que hables de ellas. Y, oye, ¿qué escopeta es? Bueno, yo te puedo decir que se llama, que es de la marca Secutor y que es una ability, ¿vale? Una ability, la G3, la G4, la G6, la que sea. Vale, perfecto. A mí me llega la escopeta y yo pregunto, ¿cuánto vale esta escopeta? Vale, 180 euros. Yo cojo la escopeta y digo, hostias, está bien, está bien. Por 180 euros la escopeta está bien, tiene un buen acabado, tiene el sistema este que decimos tipo agregán, no tira mal, tira 25-30 metros. Creo que el problema que tiene es el tema de la carga de gas, que hay que meterle un gas 134 y luego un 144, y bueno, pues no es mal producto, ¿vale? Está muy bien, está por encima de una cima, ¿vale? Y está por debajo de Toko Marui, pero es que una Toko Marui vale el doble. Entonces, si yo digo eso y otro canal dice algo similar, y otro canal dice algo similar, y otro canal dice algo similar, la escopeta se hubiese vendido exactamente igual, porque se ha vendido a Cholón, se hubiese vendido exactamente igual, pero hubiesen quedado de puta madre, ¿no? Y en la siguiente remesa, o en las siguientes escopetas, o en el siguiente producto que saque esta marca, pues se hubiesen quedado bien, porque hubiesen dejado el producto de alguien y hubiesen dicho, oye, esto está bien y esto está mal, y yo creo que esto se carga de esta manera. Esto hay que meterle este gas y luego hay que meterle este otro, cuida con las fugas, no se amartilla así, el acabado es muy bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, pero no llegamos a los 300 y muchos euros, o sea, es que todo... A ver, tú imagínate que vas con la idea, aquí vais a ver un poco de la prueba de tiro, pero ya digo que se ve fragmentamente mal. Imaginaos que vosotros vais con la idea de... Yo ahora mismo cojo y digo, señores, he creado un... Bueno, he diseñado un vehículo que es superior a un Bugatti Veyron en velocidad punta. Y he creado un vehículo cuyo motor consume muchísimo menos que el de Bugatti Veyron, ¿vale? Y he diseñado un coche que, vamos, la tracción que tiene, las ruedas que tiene, todo lo que tiene es mejor. Lo primero que vais a hacer, cualquiera que compre ese coche, va a ser compararlo con el otro, ¿vale? Entonces, en el momento en el que aquí se dijo que esto era mejor que la Marui, ya se hizo una comparación que no tenía que haber... A ver, realmente esa comparación se iba a hacer, pero se iba a hacer de diferente manera. Porque si a mí me dejan ese coche, y yo no digo que es mejor que nada, probablemente prueban el coche y dirían, hostias, es un vehículo que vale la mitad que el Bugatti Veyron. ¿No llega a la velocidad punta del Bugatti Veyron? No, pero está ahí. El consumo, consume similar o más o lo que sea, pero está bien. ¿El acabado es bueno? Sí, el acabado es bueno. Pues se hubiese quedado de puta madre, porque se hubiesen dicho, hostias, aquí han hecho algo que está bien, ¿no? No llega a la altura de... Pero está bien y va en la mitad. Pues ese es el error de esta distribución de la escopeta. La escopeta, yo no puedo decir que sea mala, si ahora la gente la está poniendo verde. Es que yo la veo en tal sitio y vale X, es que la veo en el otro lado y vale tanto, que si son Rembrandt no sé cuál, que si no sé qué... Pero si la mayoría de las cosas son copias de, en todo en general en la vida. Otra cosa es que sea una copia buena o una copia mala, ¿vale? Ahí está la clave. Entre una copia buena y una copia mala. Pero siempre hay copias, ¿vale? O sea, es que tampoco... Eso a mí tampoco me influiría demasiado en comprármela o no comprármela. A mí me decía alguien, yo tengo 180 euros y quiero comprarme una escopeta para jugar un C-Cubeta, no sé qué. Yo sí se la podría recomendar. Siempre y cuando no vaya con la idea de que es mejor que la Tocomar B, que tiene el sistema Angrican. O sea, es que vamos a ver, si tú empiezas a sumar y dices, hostias, es que me estoy ganando 180 euros cuando me podía haber gastado 800 pavos. Cuidado, o sea, un pavo que tenga la escopeta 870 puesta como la G6. Bueno, nosotros, como estáis viendo ahora mismo la Breacher, la Breacher con el sistema de carga de gas en la parte de abajo, o con el sistema este de M4, que eso también lo podéis poner en la otra. No tengo ningún inconveniente, pero yo con eso te casco perfectamente a 40 metros y tú a mí no. O sea, es que es lo que hay. En esa prueba de tiro haciendo viento, la gente del Patreon lo habrá visto, le doy una vez a la de 50, que es una Diana Chiquitina, con la Breacher. Pero bueno, yo he jugado mucho con la Breacher, sé tirar con la Breacher y bueno, no me hace falta la culata. A otra gente le hace falta una culata para poder apuntar o le gusta más o lo que sea. Entonces, bueno, que ya os digo, a mí no me parece un mal producto, no me parece una mala compra. A toda esta gente que dice, es que de tal marca la puedo encontrar por 100 pavos menos, o por 80 pavos menos, o por 70 pavos menos. Entonces, yo les diría que lo que les puedo decir a día de hoy es que, si la puedes comprar con el dinero, oye, cómprala. Pero si te pasa algo en la escopeta, igual te la comes con patatas, ¿no? Creo que te la vas a comer con patatas. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que si tú has comprado una escopeta de la marca Executor y te ha salido mala, te la van a arreglar o te van a dar una nueva. Entonces, creo que igual es mejor que te compres una de estas que que te compres una en Taiwango, donde la quieras comprar, y te la comas con patatas, ¿no? Ya sea de la marca que sea, porque aquí te van a responder y en el otro lado no. Ahora me juzgaréis o no me juzgaréis en el vídeo, en plan, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, es un vendido, ¿no? Como últimamente, es un vendido, es un vendido. Bueno, pues oye, yo espero que os valga para algo a la hora de decidiros si compraros o no compraros la escopeta. Y chicos, cualquier duda ya sabéis. Un saludo. ¡Gracias!